¡Gracias, mi amigo, señoras y señores! ¡Finales de nuestra institución educativa! ¡Yo quiero más respeto! ¡Istitución educativa! ¡Este rájido del Instituto de Madrid! ¡Y de los que soy lector! ¡A los que soy lector! ¡Mis heridas y los que yo hoy día! ¡Y de gracia el pecado! ¡De los que me van a ser! ¡Y de 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 los que me van a ser! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, profesor Cristianía y Llego Díaz! ¡Usted siempre defiando! ¡Pasa de muchos mundos! ¡Con los cielos de ilusión y venidas! ¡Con profesionalismo! ¡Con la felicidad! ¡Con mucho esfuerzo! ¡Muchas gracias a las maestras! ¡Muchas gracias a las maestras! ¡Estilas el tercer rojo! ¡Llega su alma! ¡Llega su maravilla! ¡Con la felicidad! ¡En su institución! ¡Fuera el trabajo de la gente! ¡En su país! ¡Muchas gracias a las maestras! ¡Muchas gracias a las maestras! ¡Con la felicidad! ¡Fuera el trabajo de la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!